¡Qué linda! ¡Qué linda está, ay viene mi nena! ¡Qué linda está, qué linda está! Con su minibanda ¡Qué linda está, qué linda está! Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Ay viene mi nena ¡Qué linda está, qué linda está! Con su minibanda ¡Qué linda está, qué linda está! Ay viene mi nena ¡Qué linda está, qué linda está! Con su minibanda ¡Qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! ¡El amor de mi nena! ¡Jaire! ¡Querona! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! Tu mamita dice, que pronto me case, porque ya me aviso, contigo mi niña ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, qué linda está!